Las 5 ciudades más gentrificadas de Latinoamérica Nuestras ciudades están cambiando. Lima, Buenos Aires, Ciudad de México, Río de Janeiro, entre otras, están enfrentando un cambio importante en su composición social debido a la gentrificación. Ya sea por violencia policial, la influencia de eventos deportivos, o la recuperación de patrimonio histórico, varias de las capitales latinoamericanas se están transformando. Aunque puede sonar como algo positivo, estos cambios pueden traer y profundizar inequidades en la población. Hablamos de la gentrificación, un proceso en el que residentes de barrios pobres son desplazados de sus áreas por nuevos residentes con mayores recursos económicos, quienes generalmente buscan vivir en zonas más atractivas y de alta demanda. ¿Cuáles son los casos de gentrificación en la región? ¿Cómo Bogotá frenó este fenómeno para preservar su centro histórico? Te explicaremos sobre este proceso social y sus efectos en cinco capitales de América Latina. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La gentrificación es un proceso de transformación urbano en el que un sector poblacional con mayor poder adquisitivo reemplaza un barrio con población de bajos ingresos. Ocurre generalmente en zonas residenciales de la clase trabajadora. La gentrificación expulsa a los habitantes originales debido a un aumento en los precios de viviendas y servicios. Se habla de gentrificación cuando hay un problema social de clases. Involucra desplazamiento de población, cambios en el paisaje urbano y la inversión de personas con mayores ingresos en las viviendas de la zona. Cuando la población de clase baja se desplaza hacia los centros de ciudades, no se puede hablar de gentrificación, ya que no implica renovación de viviendas. Algunos de estos casos se relacionan más con un proceso de reurbanización. Aunque el término gentrificación se originó en Europa y Estados Unidos, hoy en día se puede encontrar este fenómeno en muchas ciudades de América Latina. En algunos casos, la gentrificación fue impulsada por el creciente interés de inversores inmobiliarios y turísticos en áreas céntricas y bien ubicadas. En otros ha sido resultado de políticas gubernamentales para revitalizar zonas urbanas deterioradas. Este tipo de políticas e intereses atrae a personas con más poder adquisitivo a zonas populares. Esto aumenta la demanda, el precio de las viviendas y causa una transformación en la composición socioeconómica y cultural de la zona. El proceso de gentrificación no es homogéneo y puede ser impulsado por diferentes factores, como la inversión pública en infraestructuras o la presencia de instituciones culturales o educativas. En algunos casos, la gentrificación puede ser un proceso positivo, ya que trae mejoras en la calidad de vida y seguridad de la zona. También crea empleos y fomenta el turismo. Sin embargo, en otros casos, puede aumentar los precios de las viviendas, forzando la expulsión de los habitantes originales de la zona, quienes no pueden adaptarse a los nuevos precios. Esto puede generar desplazamientos forzados y desigualdades socioeconómicas. También la degradación del patrimonio cultural, el tejido social e histórico de la zona. Veamos algunos casos de gentrificación en Latinoamérica. Buenos Aires Buenos Aires es la capital y la ciudad más poblada de Argentina. En sus 203 kilómetros cuadrados, viven más de 3.120.000 personas. El área metropolitana de Buenos Aires ha sufrido una importante transformación a partir de la reestructuración económica, lo cual ha exacerbado la brecha entre ricos y pobres y disminuyó la clase media. Históricamente, se considera que Buenos Aires se ha desarrollado como una ciudad europea compacta, es decir, la población de ingresos medios y altos, se ha concentrado en áreas centrales. Sin embargo, en los últimos años, ha adoptado un modelo americano de ciudad cerrada, con una creciente expansión del suelo urbano, a partir de importantes autopistas y espacios, la acumulación de capital. Es decir, áreas destinadas para la población de clase media y alta, donde hay centros de negocios, centros comerciales, supermercados, etc. En este contexto, el gobierno local de Buenos Aires ha creado varios proyectos de inversión inmobiliaria para atraer inversión privada y generar procesos de gentrificación. Uno de los proyectos más exitosos es Puerto Madero, un barrio al este de la ciudad con vista al río de la Plata, el más ancho del mundo. Puerto Madero se conformó con una participación del 50% del gobierno federal y 50% del gobierno local. El proyecto buscaba reutilizar un espacio central que había quedado en desuso debido a la inoperancia del antiguo puerto a mediados del siglo pasado. Trasladaron las actividades portuarias al norte y generaron nuevos espacios para usos residenciales, comerciales y de servicios, con espacios públicos de recreación de escala metropolitana. Este proyecto ha sido un detonante para futuras intervenciones en áreas centrales. Ahora bien, ¿en este caso se puede hablar de gentrificación? En este sector no había población residente, por lo que no hubo desplazados. Sin embargo, el proceso aumentó el valor inmobiliario en las zonas adyacentes, en especial en los barrios de Santelmo y La Boca, donde hay población con ingresos bajos. De modo que podría provocar un efecto de gentrificación a medida que haya reinversión económica en las zonas cercanas a Puerto Madero, una especie de daño colateral o efecto de gentrificación a largo plazo. En otras zonas de Buenos Aires, la gentrificación es más clara. Es el caso de El Abasto, en el barrio de Balvanera, y en menor medida en Amalgro, donde había un gran mercado. En 1984 se cerró el mercado, y un grupo de empresarios adquirió terrenos para construir un centro comercial, además de un supermercado, ambos dirigidos a la clase media-alta. Otro caso parecido ocurrió en el barrio de Palermo, a finales del siglo pasado. Hubo transformaciones territoriales que cambiaron la denominación de los sectores del barrio. En el llamado Palermo Viejo, algunas calles se especializaron en gastronomía, bares y tiendas de marcas prestigiosas, lo que dio origen al llamado Palermo Sojo. En cambio, en el llamado Palermo Nuevo, la inversión inmobiliaria se enfocó en el desarrollo de inmuebles destinados a la industria del espectáculo, como cine y televisión, lo que ha llevado a que diversas productoras sean propiedad de conocidos locutores y artistas locales. Además, se construyeron residencias dirigidas a la clase alta, dando origen al llamado Palermo Hollywood. Todo esto aumentó el valor de viviendas y terrenos en el barrio de Palermo. Estas transformaciones se han hecho sobre un antiguo barrio obrero, donde se instalaron empresas relacionadas con la industria textil y el comercio. Este cambio generó un nuevo impulso económico en la zona y atrajo residentes de ingresos medios y altos. Sin embargo, esta gentrificación también provocó el desplazamiento de poblaciones locales, generando controversia con la comunidad. Ciudad de México La zona metropolitana del Valle de México incluye municipios de los estados de México e Hidalgo, donde viven más de 22 millones de habitantes, en una superficie de casi 6.000 kilómetros cuadrados. El ritmo de crecimiento poblacional en Ciudad de México es acelerado. En 100 años, desde 1900 hasta el año 2000, la población aumentó de unos 541.000 habitantes a más de 8.600.000. En Ciudad de México está el caso de Alameda Central, un área de 64 manzanas, delimitada por las avenidas Juárez, Eje Central, Arcos de Belén, Chapultepec y Valderas, en la zona aledaña hay comercios, residencias, oficinas y áreas verdes. La avenida Juárez, una de las avenidas más importantes de la zona, se convirtió en un espacio comercial y recreativo en la segunda mitad del siglo XX, pero muchos residentes se mudaron a zonas más agradables. Esto produjo un deterioro urbano debido a la falta de mantenimiento e inversión económica. La situación se agravó con el terremoto de 1985, cuando los residentes se mudaron y la zona quedó poco utilizada. Entre 1989 y 1991, las autoridades de la capital financiaron obras de restauración y se adquirieron tierras en la avenida Juárez. En 1993, una empresa inmobiliaria propuso reactivar la zona. Para esto construyó departamentos de primera clase, comercios, oficinas, un estacionamiento y un hotel. Sin embargo, los vecinos se opusieron al proyecto porque no incluía viviendas para las personas de escasos recursos. Una crisis económica estalló en 1994 y el proyecto no se concluyó. Sin embargo, en la administración de Andrés Manuel López Obrador, se compraron los terrenos del antiguo proyecto y se creó uno nuevo, el Proyecto Alameda. El precio del metro cuadrado se elevó. Otro caso es el de la Colonia Condesa, una zona a unos 4 kilómetros del centro histórico de la Ciudad de México. Es conocida por su actividad comercial, restaurantes, bares, cafeterías, un punto gastronómico importante. A partir de los años 90, se produjeron transformaciones en esta zona debido al interés de inversionistas. Esto replanteó el uso del terreno en Colonia Condesa, que pasó de residencial a comercial, incrementando el valor de los servicios básicos y el precio del terreno. Esta situación produjo un cambio sociodemográfico, generó tráfico vial, acumulación de basura y falta de estacionamientos. En la década de los 90, se demolieron viviendas unifamiliares, que se sustituyeron con edificios multifamiliares, o espacios para el comercio, o actividad de oficina. Las personas que vivían alquiladas se vieron obligadas a mudarse a otros sitios. Ocurrió lo mismo con los propietarios de esta zona. Rentaron o vendieron y se mudaron a otra parte del país. Las nuevas edificaciones buscan satisfacer la demanda de una nueva población de ingresos medios altos. Río de Janeiro Río de Janeiro se encuentra al sureste de Brasil. Es una de las principales ciudades del país. En sus 1.200 kilómetros viven 6.8 millones de habitantes. En los casos anteriores, Ciudad de México y Buenos Aires, la gentrificación se dio por construcción de nuevas viviendas o inversión en zonas pobres, donde sus residentes fueron desplazados, o zonas cercanas donde aumentaron los precios de viviendas. Pero en Brasil ocurrió por otras causas. Los Juegos Olímpicos de 2016, por ejemplo, implicaron una gran inversión en infraestructura y desarrollo de la ciudad. Como resultado, algunas áreas anteriormente abandonadas o marginales experimentaron una revitalización y aumento en el valor de sus propiedades, lo cual puede considerarse una forma de gentrificación. El gobierno implementó políticas de revitalización urbana en áreas pobres de Río de Janeiro. La especulación mobiliaria llegó a las zonas más empobrecidas, como las favelas, donde hay viviendas irregulares, aglomeradas y superpuestas, construidas con materiales de desecho o mala calidad. En Río hay alrededor de 1.000 favelas, conformadas durante el siglo XX en función de las necesidades urbanas de los residentes de clase trabajadora. El tema de las viviendas también se vio afectado por problemas de violencia. En estas zonas, el Estado ejecuta violencia policial, que genera desplazamientos. En consecuencia, se provocan daños en las relaciones, vecindario, identidad y pertenencia de quienes viven en Río de Janeiro. El Estado justifica esta violencia en nombre de la reproducción económica, alegando que es necesaria para la creación de empleos y desarrollo. Además, la compra y alquiler de zonas adyacentes a las favelas ha producido consecuencias en las comunidades que viven en estas zonas populares. El repentino aumento de precios provoca desplazamiento, pues las personas no pueden adaptarse al aumento de precios repentino. Río es la ciudad con el metro cuadrado más caro de Brasil. Hay quienes perciben la gentrificación como una solución al problema de las favelas, donde hay violencia y tráfico de drogas. La política de pacificación de estas zonas ha convencido a nuevos residentes para alquilar o comprar viviendas en el área, causando especulación inmobiliaria. Se cree que abrir estas áreas urbanas al mercado atraería inversiones y se transformaría la composición social mediante la reubicación de la población. La construcción de nuevas infraestructuras y servicios, como transporte público, parques y áreas recreativas, pueden atraer a nuevos residentes y aumentar el valor de las propiedades en determinadas áreas. Estas mejoras, a su vez, pueden tener un impacto positivo en la economía local y atraer más comercios. Sin embargo, también pueden aumentar el valor de las propiedades y causar desplazamientos. Río de Janeiro es un destino turístico popular en todo el mundo, debido a sus playas, belleza natural y cultura. El turismo ha generado mayor inversión en hoteles, restaurantes y tiendas en áreas turísticas, lo que también aumentó los precios de propiedades y el costo de vida. Lima y su centro histórico Lima es la capital de Perú, una ciudad de casi 2.700 kilómetros cuadrados, donde viven más de 9.600.000 habitantes. Perú implementó políticas públicas para proteger el centro histórico de Lima, donde está el Valle del Rímac, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Fue fundado por el conquistador español Francisco Pizarro en enero del año 1535. Los programas de recuperación en el centro histórico revalorizaron la zona y generaron interés en el sector privado para comprar terrenos en esta zona. El metro cuadrado se ha multiplicado por 10 en algunos sitios, lo cual fomenta el fenómeno de gentrificación. El centro histórico sufrió una transformación social, aunque en un principio era una zona con habitantes de clase alta. Con el tiempo, esos residentes originales se mudaron a mejores sitios, como los balnearios del sur de Lima. El centro de Perú fue entonces ocupado por migrantes, quienes construyeron viviendas subdivididas para ocuparlas con varias familias. Esto provocó hacinamiento. Con los años, el espacio comenzó a depreciarse. La falta de apoyo de gobiernos municipales provocó el abandono de la zona. Sin embargo, desde 1995 empezó una política de desalojo de indigentes y se inició un proceso de recuperación de la zona. Se trasladaron los comerciantes informales y se intervinieron las zonas donde había delincuencia. El centro histórico, poco a poco, pasó de ser un lugar considerado inseguro e insalubre a verse como un espacio recuperado. Perú promovió eventos culturales y creó un plan estratégico y de renovación que atrajo empresas como Starbucks y cadenas de restaurantes internacionales. Los nuevos edificios y locales cambiaron los usos del terreno y valor del entorno. En 2012 se calculó que en ocho años el metro cuadrado pasó de 150 dólares a 1.500. Esto, por supuesto, generó gentrificación. Un caso diferente, el centro histórico de Bogotá. Bogotá es la capital de Colombia, una ciudad de 1.636 kilómetros cuadrados y casi 8 millones de habitantes. Las localidades de Santa Fe y La Candelaria están en el llamado centro histórico de Bogotá, donde pudiera estar ocurriendo un proceso de gentrificación. A estas localidades han llegado residentes nacionales e internacionales, quienes arriendan o su arriendan propiedades. Pero si bien comparte similitudes con otras ciudades latinoamericanas, el caso de Bogotá no se considera gentrificación. Te vamos a explicar por qué. Colombia implementó políticas e intervenciones urbanas para recuperar el patrimonio histórico del centro de Bogotá. Pero con el decreto 678 en 1994, se limitó la construcción y se restringieron las posibilidades de renovación urbana en el centro histórico. Incluso hay más construcciones en los barrios vecinos que en el centro histórico. Estas medidas frenaron un proceso de gentrificación efectivo. Estas normas implican menor capacidad de construcción e inversión inmobiliaria. La población pobre permanece en espacios deteriorados, lo cual frena la gentrificación. Sin embargo, estas viviendas no son gentrificables por su estado y porque en ellas viven personas vulnerables. En Santa Fe se han planteado nuevos proyectos de construcción, como la Nueva Santa Fe, un área de 1,661 viviendas distribuidas en 13 hectáreas. Si bien el proyecto no se consolidó, estos procesos pueden generar cambios violentos en el precio del terreno, atrayendo nuevos residentes que sustituyan la población original. Esto sucede porque la simple noticia del proyecto puede provocar un aumento de demanda o el interés de alquiler en la zona. Expertos consideran que este caso no se puede considerar gentrificación como tal, aunque involucre una población desplazada. Este es un escenario complejo y dinámico que requiere una mirada particular y contextualizada. Sin embargo, como en el centro histórico, en Santa Fe se pudiera hablar de una zona susceptible a la gentrificación, pues los inversionistas o personas con mayor poder adquisitivo pueden desplazar a una comunidad de bajos recursos. Pese a esto, los cambios en el centro histórico de Bogotá han sido discretos. Existe una política de estado dispuesta a conservar la herencia patrimonial del lugar, aunque siempre habrá debates entre conservación y renovación, lo cultural y lo urbanístico. En todo caso, aunque hay riesgo, todavía no ha ocurrido una salida masiva de la población ni un nuevo grupo masivo ha llegado a la comunidad. Expertos advierten que se puede desarrollar la gentrificación por el deterioro de las propiedades en el centro histórico de Bogotá. Ya se ha propuesto derogar el decreto 678 que protege la zona, y sin un plan de contingencia, esto podría desencadenar una gentrificación agresiva. En América Latina, la gentrificación se ha asociado con políticas de estado, turismo, restauración de patrimonio y la desigualdad social. No solo afecta a los centros urbanos, también a las periferias y zonas rurales, donde se desarrollan proyectos inmobiliarios, turísticos o extractivos, que generan conflictos socioambientales. Las políticas implementadas por Colombia demuestran que la gentrificación se puede detener con regulaciones. Esto resguarda las necesidades y derechos de las comunidades locales, y así se evita profundizar las desigualdades socioeconómicas y culturales. También es una manera de proteger zonas con valor histórico para que no sufran cambios en favor de la modernidad. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con Geoisis.